Me gusta el seminario taller, sí. Me gusta el seminario taller, obviamente. Mi nombre es Marcelo Díaz y soy Master Coach con PNL. Mi nombre es Mónica Londoño y soy Master Coach en PNL. Hoy vamos a estar tratando temas de autoestima, comunicación y prosperidad. A ver, teníamos tres talleres distintos en realidad. Y lo unimos a uno. Y lo unimos en un solo seminario taller con tres módulos. Vas a buscar herramientas que te permitan desarrollar una comunicación interior y una comunicación exterior apropiada y ecológica para tener una buena relación con los interlocutores. Sobre comunicación, vamos a estar hablando acerca de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En donde vamos a poder aprender que las palabras que utilizamos, es decir, nuestra parte verbal, es solamente el 7% de nuestra comunicación. También en este módulo es fundamental el aprendizaje que vamos a obtener acerca de cómo nos decimos las cosas que nos decimos a diario. Nuestro diálogo interno, qué palabras usamos, qué frases. Aprender a cambiar nuestro diálogo negativo por frases y diálogos potenciadores que nos den permiso y nos permitan mejorar nuestra comunicación. El tercer módulo de Reprogramarte se refiere a la prosperidad absoluta. Tal vez escuchaste decir en algún momento, el dinero es sucio, hay que lavarse las manos, es mejor ser pobres pero felices y honrados. Y cómo nuestra relación con el dinero también influye en el resto de nuestras áreas. Nuestra área familiar, nuestros amigos, nuestra salud, cuando todo está interactuando. Vas a poder tener las herramientas para conseguir el éxito en tu negocio, mejorar tus ingresos, conseguir el trabajo que querés y principalmente sentirte íntegro con la parte material, la parte espiritual y el entorno que puede ser familia, amigos y el resto de las personas. Y te invito siempre y cuando tengas presente que vas a tener la capacidad de poder superarte y lograr aquello que querés hacer. ¿Te animás? Me quitaste la idea.